Una serie de fotografías muestran a un grupo de personas aparentemente iniciando un foco de incendio en un cerro en Renca. Una imagen que causa preocupación y también mucho rechazo justo ahora que comienza la temporada de incendios forestales en el país. Y en este caso las llamas alcanzaron a amenazar incluso una villa habitada principalmente por adultos mayores. Afortunadamente fueron controladas por bomberos. La fuerza de estas imágenes transmiten un sinfín de emociones, rabia, impotencia, preocupación y por supuesto angustia. Se trata de un grupo de cuatro personas que aparentemente prendieron llamas que luego se convirtieron en un incendio que abarcó una parte importante del cerro Colorado en la comuna de Renca. El humo, te sientes, te tiro, estamos cerquita, te sientes. El incendio se notó y se vio totalmente cerrado el humo para arriba. El humo y el fuego también se veían, se veían las llamas, estaba todo lleno de humo y hay que encerrarse. Sobre todo yo tengo mi mamá, mi abuelita. El fuego, dicen, fue intenso y el humo alcanzó a llegar a las viviendas. Afortunadamente las llamas fueron controladas rápidamente por la vigésima primera compañía de bomberos. En ese entonces poco y nada se sabía de las causas hasta la aparición de estas fotografías que eventualmente podrían dar pistas. Lamentablemente cuando se tienen en cuenta que para sus vecinos no es novedad. Los que consumen droga calientan y prenden. Pero la verdad que siempre ha sido los incendios aquí en el cerro. Unos lolos de 15 años, para mí, me dijeron los niños, no son niños. Hemos plantado 58 árboles, que los 58 o 8 se los murieron. Obvio que me genera angustia, preocupación. Las fiestas patrias, volantín, todo eso es hermoso. Pero después cuando se seca nadie se acuerda del cerro. Se trata de la Villa Cerro Colorado y Laura Vicuña, en la que viven cerca de 2.500 personas, muchas de la tercera edad. Acciones criminales que pueden causar graves estragos e incluso cobrar vidas. Aún se desconoce quiénes son y dónde están los protagonistas de las fotografías. Sin embargo, desde el municipio, a través de una declaración grabada, dicen ya haber tomado cartas en el asunto. Hemos entregado las imágenes disponibles a las autoridades correspondientes a través de una querella criminal. Tan favorable, ya que si contemplamos las condiciones climáticas. Una vez más, la acción humana está de por medio. Según la Corporación Nacional Forestal, un 99% de los incendios forestales son por acción del hombre. De allí, más del 30% intencional y el resto por negligencia. La institución estudia las nuevas causas, que muchas veces, por ignorancia, se repiten con mayor frecuencia. Personas que, utilizando equipos, galleteros, soldadura, cortadores de fierro, etc., han generado incendios en procesos de construcción de vivienda en nuevas parcelas. Nos hemos encontrado con gente que quema los residuos de los procesos de construcción. La utilización de fuego para eliminar residuos vegetales. Y para combatir este tipo de hechos, la mañana de este miércoles llegó a Chile un avión Hércules C-130, encargado de combatir los incendios. Cabe destacar que la CONAF, desde ahora, cuenta con dos aviones tanqueros permanentes de gran capacidad, ambos financiados por el Estado. El primero, Aerotanker, y el segundo, el Hércules. En este tipo de aviones, cuando hemos ido a la Antártica, es en el que viajamos. La FACH tiene también Hércules. Y lo estamos recibiendo desde Estados Unidos. Iniciará sus operaciones en los próximos días desde la región del Bío Bío, con sede en la ciudad de Los Ángeles. Esperan trabajar mediante la prevención y poder responder a una emergencia que, según estimaciones, esta temporada podría ser crítica. Debe tener claro que las penas para quienes provoquen estos incendios, ya sea por dolo o por mero descuido, recaerían con la misma fuerza.